Pero regresamos conformes porque sumamos en una cancha, creo que la cancha más difícil del país, por las condiciones, aparte de una altura que siempre perjudica, a una hora que se siente más, y contra un equipo que obviamente al estar peleando el descenso se vuelve más complicado todavía, y que la luchó, y que hizo su mejor esfuerzo, y que nosotros nos quedamos con eso de que no nos dimos por vencidos, de que fuimos hasta el último minuto a buscar el empate, al final, gracias a Dios, se consiguió ese punto, que suma, y que es importante, y que obviamente se va a ver mejor reflejado, si el día sábado logramos conseguir esos tres puntos, que es lo que vamos a salir a buscar, obviamente con el apoyo de nuestra afición, en nuestra casa, pero contra un gran rival que está jugando Copa Libertadores, por algo es, y que tiene una gran nómina, y que va a ser un lindo partido, pero nosotros vamos a dar lo mejor de cabo nosotros para tratar de sacar un buen resultado, y darle una alegría a la gente. Sí, por supuesto, nosotros sabemos que en casa nos ha costado un poquito, esta es una bonita oportunidad para revertirlo, esta es una bonita oportunidad para que todos juntos hagamos un buen trabajo, y saquemos el resultado, cuando digo todos juntos, es con la invitación hacia la gente, que nos apoyen, que estén con nosotros, que se llenen el estadio, como estuvo la otra vez, porque obviamente eso es una motivación extra. Gracias. 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 Gracias.